Muy buenos días, Leo. Esta semana tendrás que descansar un poco, trabajas mucho. Es importante, Leo, que mire por dónde caminas y dónde pones tu pie derecho. Esto quiere decir que tienes que ir con mucho cuidado con tus bloqueos en el trabajo y en tu vida con los enemigos. Tienes que tener mucho cuidado, Leo, con quién comentar tus cosas o con quién comentar algo que se quiera aclarar porque puede ser un malentendido. Y ese malentendido, Leo, te puede causar problemas en tu ámbito laboral. Por eso es importante, Leo, que siempre cada semana te limpies porque tú tienes un signo astral donde eres muy espiritual, tiene unos guías espirituales muy lindos y muy buenos, pero siempre es importante, Leo, limpiar tu aura. Pero antes de limpiar tu aura, para que puedas ir y dar ese paso de éxito y de triunfo que quieres lograr, porque tú quieres lograr, Leo, un documento o un éxito laboral. Y así, Leo, los caminos se te abren porque hay cosas en tu vida que están bloqueadas, que llevas años queriendo lograrlo y no puedes porque no sabes cómo. Pídele al universo sabiduría. Sabiduría, sí. La sabiduría se pide para entender este mundo. Cuando tú eres sabio, eres inteligente, sabes qué camino puedes optar para poder mejorar tu vida. Por eso, Leo, en el día de hoy te voy a ofrecer un abre camino. El abre camino es muy importante para desbloquear las cosas que están bloqueadas. Hay muchas personas que van a botánicas porque no saben cómo hacer un abre camino. Aquí en este canal todo es sencillo, nada es complicado. ¿Cómo hacer un abre camino? Bueno, vamos a poner tres ramitas de romero. Yo tengo aquí albahaca en polvo, como ustedes ven aquí, albahaca en polvo porque no la he conseguido aún porque es muy temprano aquí. Y esta canela en rama que la compro en la tienda de Marruecos porque es la verdadera canela en rama. Tiene un olor precioso. Es mejor que la que venden en los centros comerciales. Esta es canela de verdad del árbol. Entonces, aquí tengo una, tres flores de salvia. La salvia es muy importante, Leo, para el dinero, para la intelectualidad, para quitar lo malo, los malos espíritus, todas las cosas malas, pero también es muy buena la salvia para atraer el dinero. Y el romero, ya lo sabemos todos, el romero absorbe todo lo negativo y la albahaca para la gente flaca. Y con esa hierra se casa usted. Y la albahaca, ustedes saben que es para la suerte, también para el dinero. Es una hierba de todos los orichas, de todos los santos. Se puede aplicar en todos los baños y siempre va a hacer su misión, que es la de bloquear y atraer la fortuna. Y la canela. La canela es muy importante porque quita traba, abre camino. La canela quita lo malo porque las personas piensan que la canela solamente es para atraer. La canela quita lo malo, ¿ok? Quita todo lo malo del camino. Entonces, a este baño le hemos agregado la canela. ¿Por qué Leo? ¿Por qué? Porque el romero es una hierba amarga. La salvia, también. La albahaca, se supone. Y la canela es dulce. Y así estoy balanceando yo mi baño. Porque todo amargo no puede ser. Siempre hay que ponerle un poquito de dulceza al baño para equilibrarlo. Bueno, Leo, este baño te lo vas a dar tres días. Lunes, martes y miércoles. Cada semana hasta lograr las cosas. Equilibra los viernes, Leo, con un baño dulce total. Y ponle una hierbita de ruda amarga o una de estas hierbas. Una ramita solo para equilibrar el baño. Bueno, Leo, es todo por hoy. Espero que la semana te vaya muy bien. Y ponte al tanto de todo que dentro de unos buenos días voy a leer el tarot. Entonces, Leo, bendiciones y cuídate mucho. Y que todos tus caminos, Leo, se te abra. No olvides suscribirte y darle un like al video para que yo pueda subir video seguidamente.